Habitantes de Guadalupe, Nuevo León, han denunciado el envenenamiento masivo de mininos y ya hay un sospechoso. Vea. Gatos extraviados y que han sido extrañamente encontrados envenenados en calles de la colonia Parques de Guadalupe es la problemática que denuncian los vecinos de la mencionada zona. Y de repente empezaron a aparecer gatitos tirados y decíamos, bueno, pero por qué tanto, pues tantos gatitos muertos, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta que hay un vecino que cuando hubo una junta vecinal dijo que iba a matar a los gatitos y empezaron a aparecer. Luego de comenzar a publicar fotos de los gatos desaparecidos a través de las diversas redes sociales, fue como aparecieron. Me doy cuenta cuando andaba buscando a mi gato que aparecen muchos gatos muertos, tirados en los matorrales y muchos gatos. Y estos hechos han marcado la vida de los vecinos, debido a que estos gatitos pues eran parte de su familia. Ya les pasó a nuestro niño y pues es como si te mataran a un familiar, haz de cuenta, estamos muy tristes, yo creo que ya nos cansamos de llorarles a los gatitos. Por último, los vecinos compartieron que ya se hizo una denuncia a bienestar animal y esperan que se llegue hasta las últimas consecuencias. ¡Suscríbete al canal!